Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó en el inicio de esta semana 333 personas más que dieron positivo a COVID-19 y 27 fallecimientos a causa del virus. Con esto la entidad suma 28.780 casos acumulados desde el inicio de la contingencia, de los cuales aún hay 2.390 casos activos. Las defunciones ya suman 1.725. Este lunes León registró 11 personas fallecidas, Silao 4, Irapuato y San Francisco del Rincón 3 cada uno, mientras que Cortázar, Manuel Doblado, Salamanca, San Felipe y San Miguel de Allende 1 cada uno. El detalle por municipio lo encuentras como siempre en nuestro portal. Los policías municipales de la Secretaría de Seguridad Pública de León están siendo investigados por el presunto abuso sexual que una joven denunció en redes sociales. Estos hechos, de acuerdo con la denunciante, ocurrieron a las 3 de la mañana el pasado viernes, cuando esperaba un automóvil a unos metros de la caseta móvil del templo expiatorio. Aseguró que había salido de un bar y al sentirse mareada se fue al vehículo estacionado mientras sus amigos cenaban tacos. El sentirse protegida por estar cerca de las autoridades para ella fue un error, ya que los policías vieron a alguien de quien aprovecharse, pues le pidieron que se quitara prendas de ropa para ver que no tuviera drogas, asegurando que era parte del protocolo. Las detenciones por no portar cubrebocas en León continúan y al momento se tiene un registro de 568 personas detenidas por este acto, de las cuales solo 28 fueron amonestados. Así lo informó esta tarde la Secretaría de Seguridad Pública de León. Durante videoconferencia, el titular de la dependencia, Mario Bravo Arrona, destacó que las detenciones son por infringir el artículo 14 del Reglamento de Policía y Vialidad. Del total de detenidos, 537 fueron hombres, 31 mujeres y solo 132 pagaron su multa, mientras que 408 fueron arrestados y únicamente 28 amonestados. Fue a mediados de julio cuando se oficializó el uso obligatorio de tapabocas, poniendo como última opción las multas y detenciones, que podrían llegar hasta las 36 horas de resto y más de 8 mil pesos de infracción.